Compra el mejor Buenas monedas en iowa.com Precio más barato, rápida entrega y seguridad Código del que para un 3% de descuento Oh, to check in un No veo de FIFA 22 Y hoy, teniendo en pantalla Estamos aquí porque vamos a traer la solución Más barata y si merece la pena Julian Brand Headliner, vale Gana Julian Brand de destacados especial Vamos a ver la carta detalladamente En que posición funciona mejor, cuáles son sus stats In game, también vamos a ver que estilo De química ponerle, si merece la pena o no A compararlo con jugadores parecidos y tal Y como no, la solución más barata, así que antes de empezar Deciros que os podéis suscribir al canal con la campanita activada Ya que estoy subiendo todos los días la solución más barata A todos los SBCs, si merecen la pena El análisis completo y todos los objetivos Interesantes que van saliendo para conseguir cositas Gratis en FIFA, así que si no quieres Perderte nada del evento de los Headliners Ni de ningún evento de los que vayan saliendo en FIFA Suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte Nada, dicho esto también Prima en la descripción tenéis mi Twitch, seguidme por ahí Porque estoy en directo abriendo un montonazo de sobres A por los Headliners, ya que ayer fue el día 31 Y pues no hice directo Y hoy estoy en directo ya para empezar el año Abriendo un montonazo de sobres A por los nuevos Headliners Así que pasaros por el directo para no perderos Como me toca Mbappé Headliner Así que, dicho esto Julian Brandt, vale Gana a Julian Brandt de destacados especial Dura una semanita como todos los SBCs Destacados Brandt de intransferible 0 de 2 completado Nos piden evidentemente 2 SBCs Así que bueno Vamos a ver la carta Julian Brandt que tiene 25 añitos 1,85m de altura Tiene alto en ataque y normal en defensa Es diestro 4 skills y 4 de pierna amada Que está bastante bien En rasgos tenemos clase Pase largo Tiro con exterior Regateador técnico Sí Y luego en detalles de atributo Tenemos 84 en ritmo Con 89 aceleración 85 en tiro Con 87 posicionamiento 92 potencia de tiro 88 launch 90 voleas 85 en pase Con 87 visión 84 centros 87 pase corto 84 pase largo 82 efecto 89 en regate Con 89 agilidad 88 equilibrio 84 anticipación 90 en control de balón 89 regates 86 con postura Y 70 en físico Con buena fuerza Y buena resistencia Una carta muy completa Y una carta que aparentemente Puede ser muy buen jugador O que rinda bastante bien En el MCO Así que Vamos a ver la carta De este Brandt ¿Vale? Como os he dicho 4 skills y 4 de pierna amada Es diestro Tiene 25 años De stats in game Tiene 2207 Y la mejor posición Para usarlo Pues bueno De medio derecho Y medio izquierdo Funcionaría como 86.4 ¿Vale? De SD Funcionaría también Como 86.4 SD de 86.4 Y SD también 86.4 De extremo derecho Y extremo izquierdo Funcionaría como 86.6 Y donde mejor funciona Sin duda Sería en el MCO Con 87.1 ¿Vale? Así que MCO sería su mejor posición Y tenemos luego Que el mejor estilo de química Sería cazador Para que sea un jugador Más ofensivo aún ¿Vale? Deciros Esta carta puede subir de media ¿Cómo sube de media Brandt Derki? Pues puede subir de media Por dos métodos El primero Que el propio Brandt Saque una carta Yves en el que por la semana Un héroe O un man of the match ¿Vale? Si sacan esas tres cartas Este Brandt Subirá de media Y la otra ocasión La otra oportunidad Sería que el Borussia Dortmund Gane 4 partidos consecutivos En la liga nacional De su país Es decir Que el Borussia Dortmund Gane 4 partidos seguidos En la Bundesliga Cosa que veo bastante fácil Porque si no me equivoco El Borussia Dortmund Este año con Haaland Está bastante bien Así que bueno Si lo hacéis Que tengáis en cuenta Que probablemente Mínimo la mejora De los partidos La tenga Y si incluso saca Y si saca Brandt Algún if Pues tenga otra mejora más Así que Yo recomiendo Que lo hagáis Si jugáis Bundesliga Porque es muy probable Que os suba de valoración Aparte MCOs de la Bundesliga Creo que tampoco Es que haya excesivamente Muchos Y este tiene muy buena pinta Así que bueno Yo igualmente voy a filtrar aquí MCO de la Bundesliga A ver cuáles son los mejores ¿Vale? Tendríamos a Enkunku Headliner Como el mejor MCO Pero vale medio millón de monedas Enkunku Players of the Month ¿Vale? Pero también vale 250.000 Marco Reus de la Champions Aunque me gusta más este Brandt Que ese Marco Reus Y pues nada El siguiente ya Como mejor es Brandt ¿Vale? Brandt está por debajo De Enkunku De los dos Enkunku chetados ¿Vale? Pero bueno Evidentemente esos Enkunku Son bastante Bastante caros Así que yo recomiendo este Brandt Si no tenéis medio millón de monedas Para comprar Enkunku Si tenéis medias por el club Así que bueno Primero SBC Bundesliga Nos piden un jugador de la Bundesliga Valoración 84 Química 70 Y nos daríamos un sobre pequeño De jugadores únicos Gracias a Dios No nos piden un if ¿Vale? Por lo que este SBC No será tan caro Así que vamos a ir poniendo Jugador o jugador Como siempre hacemos Vamos a empezar En portería con El Dibu Martínez ¿Vale? Emiliano Martínez Portero argentino De Las Tombilas Si no me equivoco Claro que sí Y bueno Pues vamos a acabar La parte de la Premier League Que vamos a hacer por aquí ¿Vale? Bueno Se va un poquito lento Ya sabéis que estoy No estoy en mi casa Como estáis viendo No estoy en mi setup de siempre Por lo que va un poquito Regulero Ya que estoy grabando En Play 4 Yo siempre grabo en Play 5 Y por eso siempre más fluido Así que bueno Espero que nos moleste Así que bueno Después de Maguire Vamos a aprovechar Por su nacionalidad ¿Vale? Que es inglés En vez de poner Otro jugador de la Premier League Vamos a aprovechar Por nacionalidad Y vamos a poner A Quieran Tripié ¿Vale? La tarada de derecho Inglés del Atlético de Madrid Todos conocemos A este Tripié ¿Vale? Así que vamos a ponerlo Por aquí Va horrible El juego en Play 4 Llevo mucho tiempo Sin jugar en Play 4 Y bueno Pues se nota un poquito La diferencia Y gracias a Dios Que me pude cambiar A Play 5 Cuando salió Para traeros el mejor contenido Porque se nota Que los menús en Play 4 Van bastante horribles Así que bueno Ponemos a Kovacic por ahí Vamos a seguir ¿Vale? Ya que hemos puesto Por ahí Premier League Vamos a seguir dándole Química a esta Premier League Con Havertz ¿Vale? Que aparte es linverde Ya que los dos Están en el Chelsea ¿Vale? Así que ponemos Aquí Havertz por acá Y aprovechando Que es alemán Vamos a completar Ese requisito De jugador de la Bundesliga Aunque realmente Pondremos varios jugadores De la Bundesliga ¿Vale? Así que bueno Vamos a poner a Matias Jinter ¿Vale? Jugador que hemos usado Mil veces en SBC este año Porque sale muchos sobres Tiene buena media Y es muy baratito ¿Vale? Así que ponemos por ahí A Jinter Y también para darle química Otro jugador de SBC Clave de este año Que es Rafael Guerreiro Bueno, de este año Todos los años ¿Vale? Un portugués en la Bundesliga Con buena media y baratito Es clave ¿Vale? Así que bueno Seguimos por aquí Con Filip Kostic ¿Vale? Jugador del Frankfurt Que también es Bundesliga Y nos da química Con ese Guerreiro Y bueno Para terminar con la Bundesliga Vamos a poner la delantera Completa también de la Bundesliga Bueno, y la banda derecha también ¿Vale? Así que bueno Empezamos con André Silva Por aquí Su carta normal 84 y media Que empezó el año Bastante bien sacando Un 1-2-Wats Que yo me hice Como tremendo enfermo Y no ha sacado ningún if Así que bueno Seguiremos por aquí Con el otro 84 y media De la Bundesliga Clave para SBC Que es André Kramaric ¿Vale? Su carta normal también Y bueno Ya el último jugador De la Bundesliga Así que sí En el medio derecho Vamos a poner a Skinny Flex Por aquí Su carta normal Sané Así que bueno Lo ponemos por acá Leroy Sané Su carta normal Y con esto Tendremos completado El primer SBC ¿Vale? Así que bueno Como vais a ver aquí abajo Todo completado Jugadores de la Bundesliga Mínimo 1 Tenemos como 5 o 6 Valoración 84 Está justa Química 70 Tenemos 74 Jugadores de la plantilla 11 El SBC son Unas 15.000 monedas Primer SBC Bastante baratito Ningún problema Para el primer SBC Vamos con el segundo y último SBC En plena forma Siempre que hay una en plena forma Es un if ¿Vale? Así que bueno Valoración 85 Química 65 Además Siempre en los top form Tenemos un if Así que bueno Dicho esto Vamos a ir poniendo Jugador a jugador En la plantilla A ver si ahora va más rápido El menú Así que bueno Empezamos en portería Bueno pues nada No quiere que empecemos En portería El menú Ya sabéis Lo he dicho ya antes El menú va horrible En Play 4 Pero bueno Es lo que hay Vamos por aquí Con Nick Pope ¿Vale? Portero inglés Todo lo conocemos Leyenda de FIFA De los otros años Ya lo conocéis Así que bueno Ponemos a Pope en portería Para darle química Vamos con Tiaguito Silva Jugador del Chelsea ¿Vale? Que es un central Con 85 de media Que está bastante bien Para conseguir química Y valoración ¿Vale? En el lateral derecho Otro brasileño De la Premier League Que nos daría El in verde Con ese Tiago Silva Que no está en su posición Pero bueno Nos sirve Sería Bobby Firmino ¿Vale? Su carta normal De 85 de media SD del Liverpool ¿Vale? Y bueno Vamos a ir haciendo La defensa en orden ¿Vale? No voy a seguir En medio campo Aunque debería Porque es para que entendáis La química Pero bueno Simplemente voy a ir Poniendo en orden Y ya Así que bueno Por aquí ponemos Vamos a Matis Delights ¿Vale? Central de la Juventus Su carta normal Y para darle El in verde Otro central De la Serie A Que también es Holandés Y tiene buena valoración Vamos a poner a Stefan de Brich ¿Vale? Central del Inter de Mila Así que bueno Acaba de esa parte De la Serie A Ya sí que sí que Vamos a poner Un full Premier League Así que empezamos Por aquí con Jorginho Que nos da el in verde Con Thiago Silva Porque son los dos Del Chelsea ¿Vale? La carta normal De Jorginho Jugador italiano Ya lo conocéis Vamos con el Medio campista Izquierdo Jugador del Manchester City Vamos a poner al Alemán Gundogan ¿Vale? Su carta normal Ilkay Gundogan Aquí lo tenéis ¿Vale? Y vamos ahora Con el extremo izquierdo También el Manchester City Que nos va a dar el in verde Con este Ilkay Gundogan Que va a ser Jack Grealish ¿Vale? Jugador pues inglés Ya sabéis De este Manchester City Y bueno Nos faltarían solo Otros jugadores Es full Premier League Como he dicho Así que por aquí vamos Con el delante del centro Del Manchester United Edinson Cavani ¿Vale? Uruguasho Y nos faltarían Solo dos jugadores Uno de ellos Está totalmente fuera de posición Que va a ser este Extremo derecho Va a ser un mediocampista Efesivo Que es Rodri Jugador español ¿Vale? 86 de media Lo vamos a poner aquí Por valoración Porque también nos da química ¿Vale? Y nos faltaría solo Un mediocampista Y un IF Así que vamos a poner Este mediocampista Que va a ser IF Que va a ser Ward Pros ¿Vale? Su carta especial De 84 de media Y como vais a ver aquí abajo Todo completado Jogadores del equipo La semana mínimo Uno tenemos a Ward Pros 85 Valoración está justa Química 65 también Y jugadores al planteado 11 Así que Estas especiales son 50.000 monedas Más 10.000 de antes Serían 60.000 monedas Este Julian Brand Así que ese es muy para ti Todo lo recomiendo 100% Si usáis Bundesliga Así que chicos Hasta aquí el vídeo Suscríbete al canal Con la vuelta activada Seguidme en Twitch Y nos vemos En la próxima Adiós